Hola a todos, soy Tatiana Cuadro, de Tatiana Coats. ¿Te has preguntado qué ves cuando te des en el espejo? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti misma? Desde mí nos construimos nuestro autoconcepto que es influenciado por la información que recibimos de nuestro medio, ya sea positivo o negativo. Es necesario identificar de dónde provienen esos datos para modificarlos. Te brindó 3 tips para reestructurar tus pensamientos sobre tu imagen. 1. Sitúate en tu momento actual y mírate en tu realidad. ¿Cómo eres ahora? Olvídate de cómo fuiste. Esto ya pasó, ya no hay vuelta atrás. 2. Las personas que influenciaron tus pensamientos pertenecen a otra etapa de tu vida. Y si continúan estando actualmente, establece los límites. Tienes que aprender a respetarte. 3. Aprende a quererte como eres. Las decisiones que tomaste hacen que te sientas empoderada y por lo tanto influencian positivamente en tu persona. Recuerda que si te esfuerces hacer feliz, engañas a tu cerebro a que crea que lo eres. Y por lo tanto, libera distintos neurotransmisores que esfuerzan a esa idea. Así que sin darte cuenta lo serás. Sonríe, aunque no quieras, y verás que el mundo te sonreirá de vuelta. Está en nuestras manos cambiar el mundo que nos rodea. Solo se trata de percepción. Para profundizar estos temas, contáctate conmigo. Acompáñame en formular un mundo único y excepcional, el tuyo. Te invito a que me visites en mi página web Tatiana Coach y que me sigas en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!